Están petando el chat con muchísima información sobre el nuevo trailer que acaba de salir de Apex Legends Sobre el evento que tenemos en la puerta de nuestro hogar Si es cierto señores, el 3 de marzo se viene el nuevo evento de Apex Legends Y aparte de traer los mejores cosméticos hasta el momento incluidos en el juego Nos vienen con el increíble Kings Canyon No sé qué efecto de sonido voy a meter ahí, pero debo encontrar algo chido Si señores, tenemos dos semanas de evento a partir del 3 de marzo Y la primera semana estaremos jugando lo que es Fin del Mundo Y después también estaremos jugando en Kings Canyon No me enrollo más, vamos a pasar a ver el trailer, a analizarlo paso a paso A ver los skins que se vienen, a rompernos la cabaza La cabaza A rompernos la cabeza y a dejar todo nuestro dinero derrochado en este nuevo evento Vamos allá, los amo Primero vamos a ver el trailer todo de corrido Y después de eso vamos a analizar los skins y todo lo que se viene en este nuevo evento señores Vamos rápidamente para allá Perfecto, comenzamos Empieza fuerte, empieza fuerte Let's go System overdrive La cancioncísima está durísima ¡Oh, oh, oh! ¡Qué skin de Gibraltar! Loot locations Cagas de loot permanentes ¡Güey! ¡Qué skin de Pathfinder! Semana 1, Wars Edge Semana 2, Kings Canyon, perros Presentando el Evo Shield Ok, al hacer daño vas aumentando el escudo Cuatro niveles totales de escudo Morado ¿Y cuál es el otro? ¡Rojo! ¡Escudo rojo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿En qué parte nos quedamos? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Este escudo rojo se había filtrado ya tiene bastante tiempo Bastante, bastante tiempo El rojo, güey ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice el rojo? Bueno, nosotros lo analizamos Limited Time M Cosmetics ¡Wow! ¡El Caustic, bro! Todos son simulacrums Son simulacrums todos, creo O como androides O lo que sea Güey, este es ¿Qué? 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 Mamado está Mirach ¿Qué mamado está Mirach? ¿Qué mamado está Mirach? No sé si ustedes lo vieron Esperen No sé si ustedes lo vieron ¿Qué? ¿Nalgas? ¿Las? ¿Y qué pelón está el gordo? ¿Qué skins? ¿Qué skins? ¿Qué skins? ¿Qué skins? ¿Qué skins? O sea, decíamos que Que vangal ¡Oh! ¡La reliquia! ¡Oh! 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 A ver, les explico esto rápido Dice Dice aquí De Yalut One Rig Pattern O sea, va a ser un solo patrón de anillo Va a ser el mismo patrón de anillo Durante el Durante todo un día Ahora, un mismo patrón de anillo Durante todo el día O sea, por ejemplo Se va a mover a las mismas posiciones Y el loot va a estar siempre igual En las mismas cajas Cuando te encuentres el escudo morado Te va a volver a salir el escudo morado Cuando te encuentras el escudo dorado Escudo dorado Eso dice que la semana uno va a ser en Warsage Y la semana dos en Kings Canyon, bro ¿Qué es? ¿Qué es quien del Power Ranger? Es como un Power Ranger Es como un Power Ranger Esto, esto, esto está flipadísimo El Evo Shield Lo que, lo que yo no alcanzo a entender es esto, vean Ahí sí Pero cuando Tiene el azul puesto Cuando tiene el azul puesto Solo son dos Son dos barritas ¿Se dan cuenta? No son tres Eso es lo que yo no entiendo ¿Por qué con el azul solo son dos? ¿Vieron? ¿Ya vieron? Solo son dos con el azul Y dice Red Shield Stronger than the Gold Shield Dicen que el rojo va a ser más fuerte Que el escudo dorado El dorado tiene 200 de vida Así que a lo mejor se tenga 225, 250 Los skins Bro Bro, 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 bro ¿Qué skin del Caustic? ¿Qué skin del Cripto? El más perrón de aquí Es el del Gordo El más perrón de aquí Es el del Gordo El más perrón aquí No, es el del Gordo Es una bestialidad Y el de Bangalore Igual está muy bueno Está buenísimo Está buenísimo Está buenísimo La verdad La verdad que sí Y la reliquia del Octane Que es Que es la Navaja mariposa Que ya lo había dicho Racial Jr Ya lo había dicho Racial Y lo que dice Racial Yo siempre lo creo La verdad que sí Bueno señores Espero que este video Les haya gustado bastante Bastante Si les dejo suscríbanse En el canal Ya saben que No pierden absolutamente nada Y en este preciso momento Estoy haciendo stream Por Facebook Pásate a Facebook Porque andamos jugando Ranked Anuncié ayer en mi stream Que si mis streams En Facebook Llegan a mil viewers Durante este mes Y el siguiente mes Voy a soltar una computadora Avaluada en 20 mil pesos Mexicanos O sea Mil dólares Estaudunidenses Así que si Puedes pasarte por allá A apoyarme Porque cuando lleguemos A los mil viewers Estaré soltando una computadora De esa manito Nos vemos señores Cuídense mucho Y también ven el video De las computadoras Que estamos vendiendo Computadoras Cualquier duda de la computadora Mándame un mensaje En mi página de Facebook Nos vemos Bye